Desde la Administración Municipal trabajamos articuladamente entre las dependencias para proteger los derechos colectivos de la comunidad yopaleña. Avanzamos en la construcción de 505 metros lineales de andenes en la carrera 14, entre calles 12 y 15, con el fin de dar cumplimiento a una acción popular que busca la protección del peatón mediante la construcción de franjas de circulación. Para el cumplimiento de esta meta, el INDEF ha suministrado los materiales y para su ejecución contamos con la colaboración del personal adscrito a la Secretaría de Obras. Y así, trabajando de la mano, tenemos un avance del 70%. En INDEF trabajamos para garantizar el espacio público de los ciudadanos y beneficiar la movilidad de nuestros peatones en este sector de la ciudad. Yopal, Ciudad Segura. Gobierno con autoridad.